Esloras, vas a ver barcos Estamos en la provincia de Córdoba, estamos en Villa Carlos Paz, estamos en el Lago San Roque Y desde acá te vamos a presentar la Pichini 175 Open, una lancha concebida aquí en este astillero de la ciudad de Carlos Paz La vemos en Esloras y te contamos todas sus características La lancha de la 175 consideramos que es una hermosa lancha de iniciación para una familia Que quiere empezar a disfrutar de la náutica con un presupuesto lógico Y en el cual va a tener excelentes prestaciones, comodidad para el desarrollo y el disfrute del día en la náutica Pensada lógicamente para el uso también de alguna actividad náutica que quiere utilizar o un deporte acuático Pero una lancha realmente muy cómoda y unas prestaciones realmente muy buenas Bueno, en la Pichini 175 tenemos este Open de Proa Donde tenemos dos asientos laterales Donde debajo de ellos hay un amplio espacio y lugares de guarda Dos parlantes alpine, uno de cada banda También tiene la posibilidad de acceder por Proa Y acá vemos tres escalones revestidos en goma eva Bueno y en el puesto de mando, es un puesto de mando muy cómodo teniendo en cuenta estos 17 pies Tenemos lugar para poner los pies debajo del volante El volante de Pichini que es la característica de todas las embarcaciones que tienen muy buen grip Luego el tablero con los relojes, en este caso del motor Mercury Esta lancha está con un Mercury 115 Eco sonda que viene de serie Un posavasos a la izquierda Y la botonera con botones de acero del lado derecho Y el morse a una posición, a una buena altura aquí a la derecha También tenemos que destacar que el parabrisas envolvente tiene una muy buena altura Hacia los laterales nos permite tener una visión 360 grados Y una visión amplia y abierta hacia los laterales Bueno y para completar el espacio en el cockpit tenemos este asiento en popa De banda a banda con tres módulos para tres personas con apoyo a espalda Muy cómodo Luego tenemos dos barras de sujeción, una de cada banda Y los posavasos de acero inoxidable con los parlantes alpine La barra acá en popa, la barra de esquí Y sobre el final, ya en la planchada La escalera de baño Y también tenemos luces de cortesía En este lugar de la lancha Ya una característica de este astillero ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo El desarrollo de la 175 marca un número entre 90 y 150 La recomendada lógica es 115 HP Tiene un desempeño realmente muy bueno Con muy buenas prestaciones Y un consumo de combustible realmente muy bajo Bueno, la lancha la 175 como inicio de gama Está habilitada para seis personas Claro, la 175 en el interior Nosotros tenemos algunas características muy puntuales Donde por ahí no tenemos tanta comodidad de infraestructura Tanto para la bajada como para la subida O incluso para el abastecimiento de combustible Así que la lancha está muy pensada en esa maniobrabilidad Y en la comodidad de ese tipo de uso De una lancha que se le puede dar un sinfín de utilidades Pero la característica sí es la maniobrabilidad Y pese a su manga de 2 metros 11 Realmente es una lancha muy cómoda en su interior Bueno, de serie viene con toda iluminación de cortesía Y la iluminación de navegación Es toda LED de tres millas náuticas Estéreo, cuatro parlantes Es la versión full, por decir de una manera Que es nuestra versión S Y todo lo que es accesorios Es acero inoxidable Mástil de esquí Y como opcional el piso de goma EVA En toda la embarcación Y también un opcional de agregado De planchadas de popa Junto con piso de goma EVA Desde el astillero le hemos equipado Como para ser un segmento de iniciación familiar En el cual parte, digamos, de esta familia Pueda disfrutar cómodamente de un espacio O sea, en los internos de todos, tres hijos O bien, también tiene una característica deportiva Orientada a la juventud Pero el rango etario Si bien es cambiante Está entre unos 35 y unos 45 años Bueno, la 175 es una lancha cómoda Para navegar en un lugar cotidianamente O para llevárselo a otro lugar Y recorrerlo perfectamente Una lancha realmente traileable, por si una manera Con muchos detalles de diseño y terminaciones Con una navegación realmente muy buena Con realmente poca potencia ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Y para finalizar Este fantástico día En el lago San Roque Aquí en Carlos Paz Y después de haber navegado Durante más de tres horas Esta lancha Pichini 175 Y después de haber escuchado A Mauro Pichini Pasamos a las conclusiones finales De esloras Vamos a empezar este comentario final Enumerando como lo hacemos habitualmente Sus principales características La eslora de la misma Es de 5 metros con 16 Tiene una manga de 2 metros con 11 Cala 28 centímetros Tiene un puntal de 1 metro con 0.5 Y su peso sin motor Es de 600 kilogramos En cuanto al combustible Tiene una capacidad de 80 litros Y las potencias recomendadas Son de hasta 150 HP En cuanto a su habilitación Es para 6 pasajeros Las líneas de diseño exterior Definen una marcada Y actual tendencia americana Figuras rectiformes Para un sastornelizado Con laterales más cortos Desembarco por proa Y un importante franco bordo Son las sobresalientes estéticas De este modelo El interior Además de su considerable amplitud Y los numerosos lugares de guarda Se destaca por su agradable diseño Que comienza con un open de proa Levemente redondeado Con dos asientos enfrentados Dos butacas ergonómicas Giratorias para el timonel y acompañante Con muy buen soft Y tapicería de alta calidad El puesto de mando Tiene una consola Que se integra a un conjunto Muy estético Cuenta con relojería completa Y un atractivo volante Con buen grip En popa En un sistema En un sistema Dentro del cockpit Se alojan varios apoyavasos En acero inoxidable Barras de sujeción Y un amplio espacio de guarda Bajo una tapa en el piso Vale aclarar Que esta lancha Viene equipada con un equipo de audio Y parlantes náuticos Alpine También la marca Ha incorporado en este modelo Un nuevo diseño del casco Que le permite utilizar potencias Desde los 90 HP Pasamos entonces A nuestra prueba de navegación Esta unidad Que navegamos en las aguas Del dique San Roque En Carlos Paz Está equipada Con un Mercury 4T De 115 HP de potencia Con una hélice diámetro 13 Y 15 de paso Esta potencia intermedia Instalada le permite a la lancha Un desempeño excelente Tiene inmediata respuesta A la aceleración Rápida salida a planeo Actitud correcta Gira cerrado Sin cavitaciones Y con rápida recuperación Y no se sienten Ruidos estructurales Estos son los registros Obtenidos por el GPS A 3200 RPM Obtuvimos una velocidad Crucero de 22 nudos En promedio La máxima potencia Está en las 6200 vueltas Donde alcanzamos 41 nudos finales Un cálculo estimativo Del consumo Son unos 11 litros hora A 3200 RPM Concluyendo La Pichini 175S Es una evolución En el diseño Que se puede apreciar En su estética Comodidades Y performances Y performances